Ya no le mientas y dile toda la verdad Cuéntale que solo a mí me amas en la intimidad Ya no te engañes, si al besarelo solo piensas en mí Quieres fingir que es una aventura, pero no es así Me sensaste impregnada en tu piel Cuando llegas a casa no sabes qué hacer Y él intenta mirarte y esquivas la mirada Te sientes culpable por amarme Dile lo que sientes cuando tú me besas Dile que provoco cuando yo te toco Que cada rincón de tu anatomía lo recorro con lujuria y te vuelvo loca Dile que soy yo lo que siempre soñabas Dile que con ella no te sientes viva Quédate en mis brazos y hagamos historia Quiero estar contigo hasta mi último día Y lo más importante Dile que Que yo soy el amor de tu vida Y si piensas en mí Ve y dile chiquitita Así suena Grupo firme Me sensaste impregnada en tu piel Cuando llegas a casa no sabes qué hacer Él intenta mirarte Él intenta mirarte y esquivas la mirada Te sientes culpable por amarme Dile lo que sientes cuando tú me besas Dile que provoco cuando yo te toco Que cada rincón de tu anatomía lo recorro con lujuria y te vuelvo loca Dile que soy yo lo que siempre soñabas Dile que con ella no te sientes viva Quédate en mis brazos y hagamos historia Quiero estar contigo hasta mi último día Y lo más importante Dile que Que yo soy el amor de tu vida Dile que Que yo soy el amor de tu vida